¡Hola amigos! ¿Cómo están? Ya estamos aquí en un programa muy precioso. Ya saben, como siempre, no hay nada más precioso que yo. Y si quieren el programa, por supuesto. Oigan, amiguitos, pues nada, que tenemos un bueno, para mí es un día muy especial, porque me hago más vieja, pero más sabia, dice la vida. Sí, porque aunque hoy, jueves 17, no es mi cumpleaños, pero el sábado sí. Entonces yo sé que ustedes me pueden ver mañana, pasado, 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 porque pueden verlo por YouTube, este programa de Cómo darle sentido a tu vida, ¿ok? Que próximamente se llamará... La segunda temporada, no sé si cómo le vamos a poner. ¡Ya hablo! ¡Ya hablo! La única persona, la joya de la comunicación, de la radio, la televisión, el cabaret, bueno, hasta allá de stand-up, él es un comunicólogo. ¡Qué barbaridad! Un chocho gallegos, ¿no? Es que me presentas bien bonito. ¡Jorge! ¡Está contigo! ¡Público, querido! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡No, estamos públicos, Pelayo! Los niños... Los niños de la escuela de Juan Gabriel. Los niños... ¡Pobres! ¡Pobrecitos! Porque es muy caritativo, Juan Gabriel. Sí, 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 así es. ¿Ya es pedido o es de revés? Mira, ya nos dan el cafecito. Pásale, Hermi, pásale. ¡Tenemos café! Que esto es orgánico. Ajá. Pásale, Hermi es la productora asociada. Exacto. Es la productora asociada. Mira, ahí está. Ajá. Ahí está, Hermi. Está la meta. Bueno, el caso es... Sí. ¿De qué creen? ¿Qué? El tema de hoy es... Pues, mi cumpleaños, por supuesto. ¿Cuántos cumples se puede saber? Sí. Tú nos niegas todo. Ya tengo la mayoría de edad. La mayoría de edad, sí. Ya tengo la mayoría de edad. La mayoría de edad. Si ya los sesentas, pues sí, ni modo. Te ves muy bien. Si ya los tilbiniches ya tienen, ya están para casi para los cincuentas. Fíjate. Pues ya nosotros estamos más dejadados. Sí, sí, tú verdad. Claro. Bueno, pues ese va a ser. Mándenos sus felicitaciones, público. Ay, sí, felicítenme. Pero más que las felicitaciones, regalos en especie, por favor. Exacto. Se los vamos a agradecer mucho y donativos, ¿no? También en efectivo, ¿no? Ay, pero qué grosero. Hay que pedir, mira, ¿no me he mandado mi perfume por andar de pedinche? Claro, mejor te lo mandan. Me he mandado mi perfume mis alvaritis. Bueno, ¿y hoy a quién tenemos, señor? Ay, man. Hoy no tenemos ni siquiera recados porque en mi cumpleaños me valió madre todo. Nada. No importa. Pero invitadasas. Ay, sí, que las quiero mucho. Las conocí desde bien chiquitas. Ahora sí que ya sí las vi bien chiquitas. Luego ya medianitas. Y luego se quedaron chiquitas. ¿Qué tal? Son muy bellas, cantan. Muy guapas. Y talentosas. Cantan poca madre. Sí. Buenas actrices. Bien chambiadoras. Bueno, que no tiren de bueno estas niñas. Son Lola y Laura Cortés. ¡Bravo! Un gusto que estén aquí con nosotros. Muchas gracias. Me da mucho gusto. Muy contenta. ¡Felicidades! Ya me hice más vieja. Ay, por favor. Pero ya van a tomar una cirugía y van a ver que va a quedar divina. Divina. ¿Cuál cirugía para ti? ¿Cuál cirugía? ¿De qué te pasa? ¿Han visto esto así? No, no, no. Por favor, no. No, no, no. Inyéctase los labios, Pelayo. Sí, es un año más sabia, no más vieja. Ay, gracias, amiguita. Sí, total. Gracias. Y mira que tienes bastante sabiduría, Pelayo. Ay, no, no. Gracias, pero... Con tanto, marido. Oye, yo quiero agregarle a eso del pedir sí. O sea, que no te dé pena decir sí, pido mis donativos, sí, pido mis regalos. El otro día yo lo andaba hablando con Relly. Mientras tú no pides, el que no pide, Dios no la ayuda. Exactamente. Entonces, sí, sí se piden y en época de pandemia, sí, sí se pide. Y sí se vale pedir donativos, tus regalos, es tu cumpleaños. Sí. Y sí, cuando se necesita, por supuesto. Que no te pena. Y trabajo, que también siempre la señora Pelayo. Sí, sí. La señora Pelayo está entera. Enterísima. Entonces, productores, pónganse. Chueca, pero... ¿Cómo dices que por qué quedaste así? Ay, por desobedecer a mis padres, me quedé así. Ay, qué me quedé. Oigan, el tema de hoy, no es nada más de mi cumpleaños. ¿Ustedes qué les gusta hacer en sus cumpleaños? ¿Cómo te interesa? ¿Qué te gusta hacer? Sí. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Realmente, no fui de celebrar mi cumpleaños con mucha gente. Me encanta una película, hacía yo esto, película de terror, pizza, un refresco, eso era todo. Y mi familia. ¿Cuándo cumples años, Lolita? 23 de octubre, Día del Médico. 23 de octubre, el mismo día que mi hermana me va a partir de octubre. Tiene anécdotas, Loli. Bueno, mi mamá tenía anécdotas muy importantes de que el día que Loli ya estaba por llegar a la tierra, que dijo yo, Lola, porque Loli va en contra de las leyes. Entonces, yo nazco el día que ustedes festejan, me vale. Entonces, ningún médico quería atender a mi mamá. Claro, pues era la panchana. Era la panchana. Era la panchana. Era la panchana. Era el reloj que nace. ¿Y tú, Laura, de qué día eras? Yo, yo, fíjate, mi manera de festejar es que me festejen mi cumpleaños, porque a mí dentro de los años no me festejaban mi cumpleaños. ¿Por qué? Porque nací el 5 de enero. Entonces, para mí era la rosca de reyes. Y a la rosca le ponían velitas. Sí, pues ya se ahorraban el pastel. Y yo así. Y aparte el regalo, porque pues ya reyes, pues también. Reyes, sí. Entonces, yo decía, que me festejen mi cumpleaños. O sea, una cosa es mi cumpleaños y otra cosa son los reyes. O sea, no. Y aparte los reyes llegaban por parte de la ANTA. Entonces, nosotros así, entonces era cuando llegaba, yo nada más veía llegar la rosca y yo. Ay, es mi cumpleaños. No, con el pastel, ¿no? Y mi mamá, no, sí. Ya llegaba mi mamá con un pastel y todo, ¿no? Pero la mamá. ¿Sí les gusta celebrarlo? Sí, fíjate que... Yo soy igual. A mí, a mí me gusta... Yo no soy de descumplir. A mí sí me gusta y honradamente, sí, yo decía, sí, honradamente yo cumplo mis... Pero a partir de un año para acá que falleció mi mamá, estoy así como, ay, no, yo creo que sí voy a empezar a descumplir. Porque, definitivamente, o sea, y a echarle más ganas a la vida, ¿no? Claro. Porque ya, ya empiezas a ir en cuenta regresiva, entonces dices, no, 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 no. Y sí, creo que, creo que sí, a partir de ese momento voy a festejar más que nunca el estar día, pero... La vida. Pero yo luego día con día, día con día digo, gracias por un día más de vida. Gracias por un día más de vida. Sí, 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 y así estoy. Y pregunta, la mamá, porque Lola la grande y Lola la chica, que ella se ve muy chica. Pero, mamá Lola, ¿cómo le ha festejado a ustedes? ¿Qué hacía la mamá Lola? Ah, es algo que tenemos siempre muy, muy, muy marcado. Perdón, perdón, perdón. Sí, no, no, perdón. ¿Qué decía? No, 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 no. No, es que es muy marcado que lo le dije. Que no he mencionado. Siempre a las doce de la noche, desde que empieza el día, teníamos esa costumbre. Ah, eso sí. ¿De qué? Llegábamos con un pastelito, con algo. Ah, ¿quién cumple años? A las doce de la noche, o le hablamos, o el mensaje, el pastelito, entonces en la casa era, estás solo, o sea, cumple, claro. Y mi mamá siempre nos cantó, siempre, las mañanitas, pero ya sabes, afinadas. Y a voces, cuidado y te desafinabas. Y a mi mamá le encantaba celebrar su cumpleaños, le encantaba las fiestas. ¿De cuánto, qué día era tu mamá? Veintiocho de marzo. Ok. Le encantaba, pero que fuera, ya sabes, la fiesta, y todos, y a la casa, y siempre le encantó. Hasta, hasta que murió, siempre celebró. Siempre. Siempre le gustó. Qué bueno. Siempre. Ay, sí. Siempre. Ella fue un pachanguera. Ay, sí. Era muy alegre, muy fiestero. Yo creí mucho con la mamá Lola. Con la mamá. Sí, me han acercado de la mamá. Sí, no, 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 no. Bueno, un día, ¿sabes qué me pasó con la mamá Lola? ¿Qué pasó? Ella estaba haciendo famosísimo Peter Pan y Llorita. Ajá, ¿cómo no? En el trato de insurgentes, pero eran funciones mañaneras. Sí, sí, ahí era, en el ochenta y nueve. Ok. Entonces, este, fui a verla, pero yo me acababa de operar la nariz y las orejas. Entonces, vamos viendo a la niña Llorita. ¿Qué? Porque cabe aclarar que ese era el sello pelayo, las orejas. Las orejas y la nariz. De bocho abierto, dices. Ajá. De bocho abierto. Y la nariz muy aguileña que tenía mi papá. Entonces, eso fue lo que me pasó. Bueno, el caso es que estábamos Lola la grande y yo viendo a la niña Llorita. Traía la niña todavía, estaba muy chavita. Y entonces, este, viendo a la, no sé qué, me sorprende algo y le digo, ah, ay. Bueno, no, me fui a dar una raza. Se la pone en la sienta del enfermo. Ay, pelayo, luego. Una pendeja. ¡Oh, no! Y es una cuerda. ¿Qué uno vas a pensar, o sea, siempre que algo nos operan o nos hacen? Es lo que más te cuidas. Es lo que más te cuidas y es donde más te pendejas. Sí, sí. ¿A ti no te pasó nada? Pero yo. ¿Te operaron? Pero siempre no te habían operado, ¿no? Perdóname. Siempre no te habían operado. Operaron dos veces. Porque me quedé en eso, que habías dado la noticia que siempre no y luego así. Tuve dos cirugías. La primera, o sea, la primera vez que me paré por el hospital, llegaron por parte de nuestra asociación nacional y el doctor que me mandaron dijo, no, todavía aguanta. Y esas fueron, y esas fueron las palabras. Mi hija que estaba conmigo dijo, ¿cómo que aguanta? ¿Aguanta qué? ¿Cómo que todavía aguanta? Se estaba perdiendo sensación en las piernas. Qué barbaridad. Entonces, yo, o sea, yo me iba por la calle caminando y perdía sensación de piernas o de brazos, o sea, me caía. Y entonces, nos vamos de gira, porque dije, bueno, pues él dijo que no es, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? Estábamos... En la masterclass de saltitos. Estábamos, nos vamos de gira, regreso, hago, hacemos el streaming de Tok Tok y a los dos días ya no me puedo levantar, o sea, ya la pierna estaba completamente encogida, era de noche. No, no manches. Total, no es cierto, nos fuimos todavía a comer y hoy parecía, yo parecía cuasimodo, caminaba de lado así. Ay, Dios. Y mi hija me vi y me dijo, ¿te duele, verdad? Le voy a poner un poquito. No vienes machina. Ve al doctor, ok. Voy al doctor y ya no salí. Y ahí vinieron las dos cirugías, lumbares y cervicales. Pero mira, esto lo digo a título personal para que después mis compañeros de periodistas de espectáculos no vayan a decir que lo dijo Laura Ologa, lo digo yo. ¿Qué? Ya hemos tenido aquí varios invitados, entre ellos Carlos y Ignacio, que también ha habido ya muchas quejas del servicio médico. Ay, pero eso no es novedad. Entonces, digo. Desde que estaba yo creo que Jorge Negrete. Caramba. Ay, imagínate. Pero que hagan algo. O sea, Carlos Ignacio nos contó que estuvo a punto de morirse. Ay, Carlos. Perdón, la interrupción del cumpleaños, pero teníamos que tenerlo de chisme este porque el telanda y las cirugías está muy bueno el chisme. Yo sí, yo sí. O sea, Loli, porque ella no quiere, no lo dice. Pero yo sí y yo soy una persona aparte. Aparte. ¿No? Entonces, y yo también pertenezco a la asociación y también honorarias, todo lo, todo. ¿No? Y llevamos toda la vida, fuimos C32 y C31 de infantiles. Así empezamos en la. Ah. Entonces, a mí sí me da mucho coraje que Loli siempre me ha dicho, no digas nada. No, sí, sí lo voy a decir. No, sí hay que decirlo. Porque Loli se sometió a dos cirugías en el hospital de la ANDA, yo hablé desde que la ingresaron con previsión social de la ANDA y no quisieron pagar ni un solo centavo y es hasta la fecha. Nada más me dijeron, que pague, nos traes la factura y cuando se pueda, les reforzamos. Pero la verdad es que pague, pues como si fuera una pandemia, Rosa. Claro, claro. No, pero espérate, además tienen un tabulador. Porque, por ejemplo, el hospital que ahora se fueron, pues es más. Y es una maravilla, ¿eh? Ah, ese es hospital. Rosa, de verdad, eso sí quiero agradecer al hospital. El hospital está chiquititito. Es una maravilla. Ok. Todos los que te cuidan, los enfermeros, las enfermeras, los autores. Porque mi pregunta, ¿por qué no pagaron el hospital si ese hospital está en el Yo al final dije, bueno, no se preocupen, solo páguenme el hospital y yo con mi trabajo iré pagando el material que utilizaron en mí y a los doctores. Es que Loli, por ejemplo, no estaba enterada porque ya le estaban, en lo que le estaban revisando y todo, el médico de la ANDA decía, no, aguanta, que siga aguantando. Imbécil. Pero el médico que la atendió, que es un médico militar, dijo, no aguanta. O sea, tiene que entrar en emergencia porque se está quedando cuadripléjica. ¿Cómo no me dijiste mi doctor que a mí me operó? Que es excelente médico. Él estaba trabajando para la ANDA, pero también salió por los mismos días. Es que yo no pensé. Porque no le pagaban, le debían no sé cuántas eficiencias. Ah, sí, a todos. Y yo no pensé que estuviera tan mal. Bueno, pues Loli hospitalizada no dejó. Yo hablé a Provisión Social. Mánden a la gente de la ANDA porque mi hermana está siendo ingresada en este momento. ¿Cómo se llama el hospital de la ANDA? El hospital, Gran Hospital Roma. Ok. Ah, muy bien. Gran Hospital Roma. ¿Y te recibió la delegada? No, no, no. Nada de la ANDA. La gente del hospital. O sea, ellos fueron los que dijeron, porque el doctor dijo, en mis manos está tu salud. Yo no puedo permitir que estando como estás, viendo las placas, viendo todo esto, te deje yo ir. Si tú te quieres ir, yo lo voy a entender, pero ya está en tus manos, pero en mis manos está arreglártelo. Claro. Ningún doctor me había dicho eso. Me dijo, cuando puedas, nos vas a pagar. Así el hospital, y el hospital también, el dueño del hospital dijo, opérenla, cuando ella pueda nos pagará poco a poco. Oye, y una pregunta, pero entonces la ANDA, ¿por qué no te pago el hospital? Por eso, de manera paralela, yo estaba discutiendo con la ANDA de, está en el hospital de la ANDA, y tiene, es honoraria, y tiene todos los derechos por ANDA, y ustedes tienen que pagar, y a gritos, no le vamos a pagar nada. Eso, ¿quién te lo dijo? No estás entendiendo el director de Luis Cárdenas. Luis Cárdenas, Luis Cárdenas es el que se dedica, el que dirige Provisión Social, es el que dice, sí, vas, no vas. Y a tal grado que fui a la ANDA, y ya no me dejaron entrar a Provisión Social, yo así. Se lo va a cachetear Yáñez, porque Yáñez también está pidiendo que le paguen unas cosas. Ah, me lo acabé de sacar. Va a ir Yáñez y lo va a ir a cachetear, pues mejor paguen. Que se junta Laura y yo la cacheteaba, yo le decía, ¿cómo se atreve? Y me dice, no, 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 ella, ella se metió porque quiso. No, ¿cómo que porque quiso? Pero nuestro, nuestro doctor dijo que no era necesaria esa cirugía. No, yo estaba a punto de un paro pulmonar, porque como se me dormía, a partir de aquí, se me dormía el cuerpo, yo ya no sentía, y me cae, me quedaba en el piso. El doctor dijo, es que eso te da un paro pulmonar, porque ya no deja, ya dejas. Y es consecuencia que habrá sido todo esto, de todo este esfuerzo físico del teatro. Es consecuencia de un esfuerzo físico, accidentes que, Rosa lo sabe, accidentes que pasan, o sea, estás dedicado a tu cuerpo, pero suceden accidentes. Entonces, con mayor razón la anda. Esto fue en el trabajo, claro. Si esto pasó trabajando, yo respondo por ustedes. Ah, no, pero otra es que ya ni siquiera te dan, o sea, antes tenías derecho, o sea, no, ya no te dan derecho a medicamento, antes al menos ibas al médico. Ya no te dan derecho a medicamento, ya no hay dinero para medicamentos, ninguna farmacia, en ningún lugar acepta la anda. Entonces, todos te dan las recetas. Me están alargando mi cumpleaños. ¡No, no, no, no! ¡Cámbiamos de plática, cámbiamos de plática! ¡No, no, no! Ya va, la cosa es que se pongan las pilas. No puedo creerlo. Ok, cambiamos de plática. ¿Qué película? A ver, ¿cómo vas a celebrar tu cumpleaños hoy? Sí, sí, sí. Bueno, pero era importante, ¿no? No, era importante, era muy importante. Es importante que sepan que los actores estamos bastante jodidos porque no ganamos mucho dinero, y luego, ahora, desde que han surgido las novedades tan geniales en la anda, está más cabrón. Y luego de que nosotros como público los vemos a ustedes, actores y actrices, y decimos, no, hombre, llevan trabajando toda la vida, no, hombre, están pero forrados de dinero, tienen mucho dinero. Forrados de angustia. Y de rencor. Oigan, pero no ya. Regresemos al cumpleaños. 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 Pero yo quería hacer una pregunta a Lola, ¿por qué no te gusta celebrar tu cumpleaños? No sé. O lo celebras así muy... Digo, yo lo celebro muy, muy pequeñito, o sea, con mi familia, mis hijos, mi hermana, mi mamá, mi nieto ahora, o sea, siempre ha sido como mío, o sea, es un día muy especial para mí. Exactamente. Lo que implica, lo que no esté, vengan y tráiganme regalos. A mí me daba mucha pena, o me daba también mucho miedo de decir que yo invitara a alguien y no llegaran. Ah, entonces yo decía, mejor no, mejor yo organizo fiestas, y yo amaba organizar las fiestas. Yo decía, ay, yo organizo las fiestas, yo hablo a todos, yo les digo, yo era fanática, pero mi cumpleaños, no sé, pues me da miedo que no llegaran. Ya me siento tranquilo porque por las mismas razones. Sí, en serio, en serio, en serio. A mí si quieres, dicen, organizan una fiesta a la Pelayo, y es la más grande del mundo. Pero a mí me daría pánico. Tú eres tímido también, mis amigas. Sí, no. ¿Qué haces en ese negocio del espectáculo si eres tímido? No, no. La mayoría que nos decíamos, nosotros somos bien penosos. Sí, sí. Loli, ¿sabes quién festejaba? No, no. No, no. Tú eres impresionante. ¿Qué dices, no? Que Loli que festejaba más. Y tú ibas todos los años al Halloween de la casa. De la casa. Y el Halloween de la casa era una fiesta de cajón, el Halloween de la casa de Loli. Sí. Y siempre llegaba rosa. Con su tequila. Ay, claro. Pero eran de veras interminables las fiestas de que decíamos. Ay, pues sí. Y bailábamos. Qué padre, qué padre la fiesta, la verdad. ¿O no? ¿No es bonito festejar la copichuela? ¿Verdad que sí? Qué rico. ¿Te acuerdas cuando íbamos a casa de Rodolfo? Ah, y era padre. Y la fiesto, no, no. Y la bohemia al final. Y a cantar todo. Sí, claro. Porque además dijeran, claro, como son actores lo que dices, ¿no? Que la gente piensa de nosotros. Ay, son de lo peor. Íbamos a cantar, íbamos a platicar. Pero era un gran elenco, como dices tú, en esas fiestas. Era un gran elenco. Era un gran elenco. Era un gran elenco. Era un gran elenco, por supuesto. Qué bárbaro. Sí, muy bonito. Pero tienes razón, también somos muchos, somos muy tímidos. Sí, sí. Entonces decían, que cante, que cante. Y yo recuerdo que llegaba la parte de que cante. Y mi mamá quería cantar siempre. Ah, sí. Este, Lau le encanta cantar. Ajá. Pero yo recuerdo que María del Sol, la María. Y yo, era una angustia de que no salga bien, por favor. Es que también hay muchas expectativas sobre de ustedes, ¿no? Porque dicen, es Laura, ¿no? Es Lola. No. Es María del Sol. No, sabe cantar, ¿no? No, 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 no. No, pues es que Memo canta impresionante, sigue cantando divino. Y Guillermo Namas te desafinaba tantito, aunque estuvieras en la... Bueno, yo sí. En la boeta. Ah, sí, corregía, corregía. Ah, qué bárbaro Memo. Es muy estricta esa maestra. Muy estricta. Muy perfeccionante. Ay, le mando besos porque yo sigo trabajando con él. Vamos a hacer un homenaje bonito del fantasma de la pera. Ah, qué padre. Entonces estoy trabajando con él, estoy en contacto diario con él. Entonces le mando... Bueno, a mí me gustó el trabajo que hiciste de lo de Chabela Vargas. Qué tal, verdad. Sensacional, muy bueno. Entonces tenemos muchas actrices que celebrar. Sí, claro. Tenemos que celebrar el que son buenas actrices, que cantan de te chulo. Buenas maestras. Que siguen trabajando, muy trabajadoras. ¿Qué más celebran? Años de conocernos. Ah, tu cumpleaños. Tu salud. Ay, todo. El baile de los recuerdos. La gran artista que ha sido siempre. Ay, el ser humano. O sea... Ah, voy a contar así como... Ah, cuéntanos, cuéntanos. Es una anécdota de cumpleaños de la pelage. Sí, de la pelage. Bueno, pues Rosa, resulta que ella estaba en la crossline. Y eso es dicho por toda la compañía de crossline. Es una anécdota chistosa que a Rosa me ha de decir. No es tan chistosa, pero a todo el mundo le da mucha risa. Ya sé cuál. Que Rosa decía. Me estoy sintiendo mal. Que estaba en la línea. Estaba en la línea de crossline. Ah, pero eso no fue en función. Eso fue en el ensayo. Ay, a ver, cuéntanos, Rosa. Ensayo general. Sí. Porque además era muy estricto Roy, el coreógrafo. Ah, sí. Que además siempre andaba cargando... ¿En qué años eran? 80. 80, al mismo año 80. Así, abrazando su biblia de la obra de teatro a un gran final. Así, así la... Entonces, este... Pues ya estábamos todos así. Pero en el ensayo, cada uno tenía un monólogo o un número musical. Entonces, tú tenías que estar parado en la pose que te dijeron todo el rato del ensayo. Y el rato que está ensayando el que vaya a pasar adelante. Entonces, yo sí me empecé a sentir mal. Ya quedaba, ¿qué? Al otro día o para los dos días íbamos a estrenar. Ya no me acuerdo. Y entonces me empecé a sentir mal, me empecé a sentir mal. Y pues eso que además no te deja ni moverte. Tú tienes que quedarte así. Esté pasando lo que esté pasando. Entonces, ya no podía... Y que me desmayo. Pero en el momento que me desmayo, así me dio la voz de Roy. Y de alguien que dijo, póngale una silla, denle una manzana y déjenla en la línea. ¡No es cierto! O sea... Y que siga. Pues mira hasta dónde ha trascendido el chisme, que el chisme no es así. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Que la historia no sería así. La historia no es así. La historia es, se desmayó y como nadie se podía mover, todos tenían que seguir. Y era tan estricto, todos con los pies le empezaron a... ¡Parte a sacarla! A sacarla, a sacarla, a sacarla, a sacarla. Eso lo contó alguna jotita muy creativa. Pero está bueno, Alicia, ya cámbiale cuenta a lo mejor así que la llevó. Pero es muy, es muy famosa esa niñita. ¿En qué teatro fue? De Insurgentes. De Insurgentes. Hasta la oficina de Tina Galindo. Ah, no, no era de Tina. No, era de Tina. No, era de... Era de... El año 80. ¿De quién era? En el año 80. ¿Cómo de quién? Era el esposo de Olivia Buccio, ¿no? Claro. Por eso. Se lo he contado 20 veces. ¡Ay! Que el teatro de Insurgentes era de Marcial Darby. Marcial Darby. Sí, lo manejaba el Pollo Jiménez. Y esa producción fue hecha por este... Ay, este amiguito Palacios. Palacios. Mario Palacios. Mario Palacios. Y este marido de Buccio. Ay, eh... ¿Lo acabas de decir? Sí, Marcial, ¿no? Marcial Darby. Pero ya son muy mayores. Se nota ya que ya... ¿Se acuerdan cuando hablábamos de corrido? Ah. No, yo estaba muy joven. Él está joven. Pero era una gran producción. Sí. Gran producción. No, y llevábamos un año lleno el teatro. Trabajábamos de martes a domingo. No, como ahora las cosas. No, no están las cosas. Pero bueno, vamos a seguir celebrando. ¡Eh, sí! ¿Quiere saber qué regalo? Te dieron en tus cumpleaños. Así, ningún regalo que digas. Híjole, fue el mejor regalo de muchos cumpleaños. ¿Ninguno? Ay, Dios mío. A ver, bueno. Es que... La verdad es que creo que sí me dieron regalos. Soy... Me encantan los libros. Ajá. Me encanta leer. Entonces, todos los que... Cualquiera que llegara con el libro era lo máximo. Ah, qué máximo. Los DVDs en su momento. Bueno, era lo máximo. Pero recuerdo el último cumpleaños que, ja, estábamos muy mal económicamente. Estábamos en la casa mi mamá y yo. Y yo al día siguiente, que era el día de mi cumpleaños, o sea, tenía que salir para Monterrey. Y entonces a las 12 de la noche me grita, Dolores, Dolores. Y yo, ay, Lolina, ¿qué pasó? Dolores, ven. Dije, ma, me tengo que dormir. Tenía que estar como las 4 en el aeropuerto, please. Ah, dale. Ok. ¿Qué pasó? Y pone el disco y era Pedro Infante cantándome las mañanitas. Ay, no. Y yo amo a Pedro Infante. Ah, ¿en serio? Yo estoy perdidamente enamorada de Pedro, pero mal, mal. Todas sus películas las tengo, todo mal. Su fecha de nacimiento, o sea, anecdotario y él después. Y entonces mi mamá me pone a Pedro, que claro, ahí teníamos los acetatos. Nunca, en ningún cumpleaños se me ocurrió. No teníamos dinero y ella me regaló. Ay, qué bien. Entonces lo recuerdo con tanto cariño porque dije, ¿por qué nunca se me ocurrió, claro, poner a Pedro? Sí, claro. Y ustedes, ¿qué le recomendarían a la gente? Porque yo soy también de octubre, yo soy del 9 de octubre, mi papá es del 8 de octubre, mi hermana el 23 de octubre. Pobre de mi madre cuando veíamos todos juntos. ¡Libras y escorpiones! Y mi madre, Aries, estamos juntos para matarnos. Oye, pero no prefiero hacer una sola fiesta para todos. Sí, eso hacíamos. Ah, perfecto. Ah, pues sí. Pero hay veces que pasa que en nuestros cumpleaños tenemos esas broncas de lana, ¿no? Sí. Pero ustedes, ¿qué consejo le dan a la gente que a lo mejor no está viendo, que está en medio en la D, porque, ah, ya viene mi cumpleaños y no hay lana? Hay manera de celebrarlo, ¿no? Porque estamos vivos, porque nos podemos hacer un pingüino. Yo, por ejemplo, para mí no hay nada más. Yo sí he sido mucho de conservar eso de que ahorita vengo, voy a la tienda y me voy. Ah, sí. Y les compro su gancito. Y la velita. Y la velita. Y siempre, siempre era de, júntense todos. Yo era la organizadora de una. Ajá. ¡Estás hoy! ¡Estás hoy! ¡Estás hoy! Al cuarto de quien estuviera, o por teléfono. ¡Estás hoy! O sea, todo el tiempo, yo soy muy de eso, ¿no? Y el pingüino es lo más cercano. Y como a mí me gusta mucho cocinar, al pingüino lo adorno. Adorno al pingüino y le pongo crema batida. Ah, le hacen más botelita. O sea, todo el pingüino y lo partimos como pastelito. ¡Ay, qué bonito! No, pero, por ejemplo, para mí, cuando no hay, o sea, yo no he sido nunca, creo que una vez he festejado un cumpleaños en grande, en grande así de nunca. Siempre he sido de, ¿a dónde vamos? Vamos, vámonos a hacer un picnic y nos ponemos a jugar towi. Y ese es mi cumpleaños y para mí es, y a partir de que nació mi hijo, es mi manera perfecta. Claro. Y ahorita que dices, hijos, tú, por ejemplo, tú cómo celebras a los mijitos. Cuando estaban chiquitos, ¿qué hacían? Ay, no, 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 de todo, de todo, ahí sí, los niños, a tirar la casa por la ventana, además, ya sabes, él, porque, por ejemplo, cumpleaños, no sé, a Balón le gustaban los zombies, y entonces tenía que ser toda la fiesta de zombies. Ah, mi hija también le gustaron los zombies, pues también, y entonces a Balón en el cumpleaños número 7, era el 007, le rentamos una smoking, tenía su pistola y todo tenía que ver con el 007. Ay, qué padre. Y así. Pero organizaba la familia completa para que consiguiera. O sea, yo le conseguí la pistola, la sesión de fotos, entonces tiene su foto del 007. Los vampiros, cuando inframundo, porque fue cumpleaños de los dos de inframundo, entonces era vampiros y delicántropos, entonces ahí todos. Y la música de las películas. Y la música de las películas. No, no. Ay, sí. Está muy chiquita. Está muy chiquita. De edad y de tamaño. Como una abuelita. Sí, estoy feliz. Pues somos muy chiquita. Este, pues este año, obviamente fue celebrar lo que decimos, la salud. Ah, sí. Yo creo que siempre el cumpleaños es eso, ¿no? La celebración de estar vivo. Festejar la salud. Y mire que se lo digo ya, vean cómo estoy. Entonces, me decía, Darí, ¿qué hacemos ahora con el bebé? Le digo, mira, ¿tú recuerdas tu cumpleaños número dos? No. Exacto. Exacto. Le dije, llévatela tranquila, económicamente no estamos ahorita para eso. No. Mientras tengan salud, mientras estén juntos, mientras estén, todos. Ay, sí, haya paz. Y ya se calmó. Y entonces, pero soy la más... ¿Sabes qué es divertidísimo? Lo recomiendo. ¿Qué? Nosotros, o sea, si hay dinero, si no hay dinero, o hacer un convenio. Ahora que hacen muchos convenios de mención por Instagram, por algo, ¿no? Redes sociales. Nosotros un día no teníamos mucho dinero para festejar los convenios de Lucián. Y había Luciano, el hijito de ella. Es mi hijo, ¿no? Ok. Y, pues yo hice un convenio con un lugar donde hay tumblings, hay laberintos, hay todo, ¿no? Pero Luciano, este, no se caracteriza por ser el más amiguero del planeta tampoco. Ok. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a este lugar. Todos vamos, ¿no? Entonces, terminamos celebrando el cumpleaños, puros adultos, Luciano y dos niños más, haciendo un mini hexatlón, ¿no? Ajá. Y éramos, era mi yerno, mi hija estaba embarazada, era el papá de Luciano, Laura, mi hermana Lisa, mi hermana Rox fue. Sí, no me acuerdo. Sí. Bueno, éramos seis, ocho adultos y dos niños, tres niños. Y éramos los adultos más divertidos. Recorriendo todo. En todo este lugar. Pero qué padre, ¿no? Brincando. Qué padre. Qué padre. Mi mamá estaba harta ya. Ay, esténse tranquilos todos y todos. Pero como niños. Como niños chiquitos. Qué padre. Una gota de alcohol y nada, como niños chiquitos corriendo de un alfabeto. Ahora, quiero no decir que en este lugar, ese día era un día entre semana, entonces no había niños. Entonces no hubiera un chance de meternos. Porque no, pues con la niña. No, no. La brevores ahí echando. Pero me puedo decir ahora, digo, no sé si ya se permita, nos íbamos, nosotros nos encantan los picnics, nos íbamos al parque hundido. O sea, no teníamos que irnos a, no sé dónde. No, no es el día. Son de esos planes que yo creo que a los niños se les van a quedar más. Sí. Que sí, a lo mejor era un gran regalo, una fiesta. O sea, el juguete lo hago. Es que hoy ya sale las paletas y te emociona. O sea, por ejemplo, en el parque hundido yo hoy ya sale, clink, 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 clink. Y al carrito de paletas y. Claro, lo canillero. Y del cual quieres, ¿no? Sí. Entonces, son de esas costumbres que ya se han perdido por las computadoras, por todo. Que son padres que puedas recuperar. Y juegas boli, boli. Juegas boli, boli. O sea. Yo les quiero contar que mis cumpleaños, cuando yo era un bebé, hay una anécdota de que, bueno, en primera, yo siempre tenía que hacer show. O sea, mi cumpleaños. ¿Cómo? Sí, mi cumpleaños tenía que empezar con mi show y me aplaudía, me daban mil regalos y ya empezaba la fiesta. ¡Ay, no! ¡Qué maravilla! Entonces, yo como toda una diva, vivíamos en la colonia Álamos y entonces había una escalera bastante larga y entonces se siguió. Tú como en Sunset Boulevard, ¿no? No, no, bajaba yo corriendo, si la escalera. Para mi número musical, porque era mágica, mi cumpleaños era mágico, cómico, musical. Entonces, fíjense lo que hacía. En primer lugar, me preguntaba a mamá, ¿ya están todos? Yo era bebé de tres años o de cuatro años. Y sí me acuerdo, cuando yo tenía tres años, bailé cancán. Y mi mamá que le chiflaba, porque también era bien clara. Me hizo el vestido, la liguita, todo estaba perfecto. Y bailé cancán. Y no creo que lo bailaba, de inventarme así algún... No, no, bailaba cancán. Yo no sé de dónde inventé ese. ¿Y por quién era el público? Nada más el señor Pelayo. No, los invitados. Entonces, yo me esperaba hasta que estuvieran sentados todos en silencio. Para que yo entrara a hacer mi número musical. O sea, estaba loca. Entonces, sí, y era de a huevito, esa es una pregunta. Se sientan y mi número musical. Entonces, ese día, precisamente mi papá, llegó con un señor que se llamaba... No, se llamaba... José Lito Rodríguez, que fue el que hizo la película de Caperucita. ¿Se acuerdan de la película de Caperucita con el Loco Valdés? Ahí sale mi papá del leñador malo y no sé qué. Bueno. El caso es de que ve el portento de la niña está loca, que ve a la pelayito ahí, chica. Haciendo toda otra jotería y tomando decisiones y así. Dijo Luis Manuel, pero ¿por qué no me has dicho que tú tienes esa niña? Yo la quiero, yo la quiero para la película de Caperucita. Tenía tres años, ¿cómo hace Caperucita? Estaba loco, ¿no? Dios mío. Una niña de tres años. Pero ahora sí tenías todo ese talento, pues no te podías dejar. Pues sí, sí, lo sé. Bueno, pues ¿qué creen? Perdí mi oportunidad para ser chunfado en el cine. Porque resulta que dijo José Hector, dijo, mañana vengo por la niña y nos vamos a hacer para que veamos si puede o no puede, pero claro que va a poder. O sea, el otro día el señor este, me acuerdo que era un Volkswagen, fíjate, eso no se me hace me olvidar. Me subieron al Volkswagen y yo iba solita con el señor, con el productor, y yo platicando con él, porque además hablaba perfecto, o sea, no hablaba. Así, no, no hablaba perfecto. Tú ya viéndolo de la anda y cómo. Lo ya rastro, todo, todo, todo. Bueno, el caso es de que llegamos al estudio y entonces, claro, yo lo veía gigante. Yo creo que a lo mejor era un cuarto pequeño, no tan grande. Y yo veía un micrófono, como si un pedestal aquí, y aquí el micrófono. Y yo pues lo veía así. Y entonces me acuerdo que yo veía a las gentes allá al fondo, en una cabina, que estaban ahí como cuatro señores allá al Egano, ¿no? Pero mis papás se fueron en el coche atrás siguiendo a Joselito. Pero fíjense, me puse bien mamuca. Porque entonces empiezan a decirme, me dicen, a ver, Rosita, mira, di, leoncito, dime, ¿dónde está mi papá Lobito? Y yo, no, pero a ver, ¿dónde está el leoncito? No, no, no. Ah, ya entiendo. Desde entonces, Pelayo. Desde entonces, Pelayo. Yo quería perfección. Sí, ya entiendo. Entonces, bueno, así me lo traje, dice mamá, que casi como 20 minutos, porque, no, quiero ver al leoncito, traga el leoncito, y yo le digo, entonces el recado, no. Entonces el caso es de que ya fue tanto, y dice, bueno, mira, esa guitarrota que está ahí en la esquina, imagínate que esa, es el leoncito. No, no, eso no es el leoncito. Dios. Porque la chingada puede ser. Bueno, entonces, y después de que los estudiantes, perdiendo el tiempo a estas personas, les dije, ¿saben qué? Mañana, mañana a las 8, ya me cansé. Y me salí. No. No, no. Ya, dijeron, estás de un mamón. Yo creo, ¿no? Pues me pasó. Bueno, perdí la oportunidad de la capelicita. Pero fíjate que bien lindo el señor Joselito, dijo, no, vamos a hacerle el intento para mañana. No sé qué, lo va a hacer, porque sí lo va a hacer. Entonces, este, pues no. Y dice mi mamá que yo tan tonta. Si lo único que me gusta es mi trabajo. Ahí, ahí fue la pendejada. Mira. Dice mi mamá que me levanté. Dormí en cuna. Entonces, ese que me levanté de la cuna y así me recargué en el barandal. Dije, no, mamá. No me lleven a trabajar. No quiero trabajar. Así me puse. ¡Dios mío! Mi mamá dijo, no, no. Ya no. La niña, no, 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 que no haga nada. No, no, no. Que si quiere que va a jugar. Basta. Y entonces, perdí la oportunidad. Oye, y hablando de eso, tú que tienes, nieta, ya, te gustaría que, porque bueno, tu hija sí se dedica a esto. Mi hija sí. ¿Te gustaría que también siguieran los nietos? Pues Valentino, si él quiere, lo que él quiera, yo creo que lo que hay que apoyar son los sueños de cada de ellos, no mis sueños. Aunque el medio sea así tan difícil. Pero es que todos los medios son difíciles. Lo que pasa es que el nuestro está expuesto. Solo estamos en un escaparate. Sí. Pero todos los medios son difíciles. Y tú decides cómo haces tu carrera en los diferentes rubros en los que tú te dediques. Pero, no, a mí me parece que todo, todo es difícil. Este, aquí la exposición es lo que nos frena. Pero si le ves que tiene ánimos o que tiene algún don para... Pues tiene dos años, este, no lo sé. La verdad es que... Sí, no, yo he encontrado esto. Sí, sí, tiene todo. Yo cuando tenía dos años, a mí me tomaron la foto. Y estaba yo en a la vez, así. ¡Guau! Yo nunca había visto eso, pero yo ya estaba... Ya lo tenías. Valentino, teníamos algo que se llamaba el karaoke de Lolina. Ajá. Que lo hicimos a partir del fallecimiento de mamá. Todos los viernes cantábamos en karaoke de Lolina. Ajá. Y llegaba Valentino y nada más, yo sacaba el micrófono y era de, ¿me das el micrófono? Ay, él quería cantar cierto. Pero Valentino es mi hijito de... De Daría Adriana. De mi hija. Y tiene dos años. Sí, porque la gente no sabe. Y lo agarra y veía que estaban las cámaras enfrente y... Y... Así le trae la cámara y... Le gusta. Exacto. No sabe ni hablar todavía, pero él sonriendo y con el micrófono. Y tu hijo Laura lo ves con... Sí, es, ¿sabes qué tiene? Tiene oído puro. Absoluto. Qué bueno. Entonces tiene, tiene, es afinado, hace voces, me pongo, de broma me pongo a cantar con él. Ajá. Y empezamos a, él me dice, ah, no, pero ¿y si hago esta? Sí, a ver, tú quédate sobre esa y tú quédate. Pero él también tiene muchísima facilidad, como los niños en esta época, obviamente, tiene muchísima facilidad para todo lo que es las computadoras. Ay, sí, sí, sí. Entonces, eso es cibernético. ¿Qué tal? Ay, yo me pongo muy idiota. Entonces, es una nueva generación y, pero lo que él me dice, yo quiero ser o astronauta, o doctor, o, o sea, obviamente, creador de juegos, de juegos interesantes, que me dejen mucho dinero, o quiero ser un youtuber muy famoso, pero de que voy a ser un líder, voy a ser un líder. ¡Ah, qué bonito! Bueno, pues ya está, ¿no? Oye, eso está padrísimo. Otra cosa que tiene la criatura para festejar, por sus deseos. Ella tiene para festejar, dice, tengo mi mijito, entonces voy a festejar mi cumpleaños porque tengo mi mijito. ¿Y tu hijo tiene hijos ahorita? No. Mi, Balón no. No. Balón tiene 26 años, está con su mujer, llevan años, toda la vida juntos. Y no, le da miedo. ¿Cuántos años? Pues, ellos se conocieron a la secundaria. Órale. Imagínate, entonces ya por lo menos 10, 15, sí, 10 años de conocerse, y este, y Balón no, ahorita todavía no. Vieron, ven al sobrino y están como muy entusiasmados. Ah, pero está padrísimo, ¿no? Pero se le están llevando con calma. Eran muy jóvenes. Mi nuera es productora de radio y mi hijo es músico, productor musical. Entonces están... No, y todavía es joven, ¿no? ¿De radio en dónde? ¿Abierto? Radio Televisa, sí. Televisa Radio. Ah, ok, qué bien. Es productora. Ay, que nos produzcan programas. Perdón. Le voy a decir a mi nuera. Además es una maravilla, una mujer, no nada más encantadora, es tan inteligente. Vamos a hacerlo, voy a decir a Andy. Y que nos ayude a, a, este, a bloquear el programa y para que nos oigan también. Sí, claro. En algo más, abierto no nada más en el internet, ¿no? No, sí, no. ¿Estás dispuesto a trabajar? No, yo aquí ya tengo mi currículum, Pelayo. Ahorita le entrego el proyecto, Pelayo. Me está bien. Listo. Exacto. Oye, y como suegra, ¿cómo eres? Porque eres una mujer muy divertida. Pues yo creo que es un barco. ¿Sí, es barco? Loli es súper barco. Tú te ves más estricta, de hermanas como eran, porque tú te ves más estricta, como que más... Somos, mira... Como que tú la piensas más y Loli es... Llevamos mucha, no, llevamos mucha disciplina las dos en muchas cosas. Somos altamente disfuncionales, por eso funcionamos perfectamente. Claro, claro. Pero somos, cada quien es estricta en su carrera, en su momento. Yo soy muy cuadrada en, por ejemplo, yo me levanto y todas las mañanas lo primero que tengo que hacer es tender camas y hacer toda la casa. Sí. Toda la casa, completita, trapear, hacer todo. ¿Todo? ¿Así te pones de plano? Cuando se despierta Loli, ya está todo hecho. Porque para mí, mi target es cuando se despierta Loli, todo tiene que estar perfectamente en la casa. O sea, que tú eres la consentita de la casa. Sí. ¿Y los perros también te pueden tener tanto perro? ¿Cuántos perros tienes? Bueno, ahorita tenemos ocho. Ocho. Claro, un poquito. Pues dice, ahorita nomás ocho. Ocho. Por ejemplo, también mi target es, dentro de esa rutina es, tengo que tener lista la comida y cena para todos. Sí. ¿No? Y salgo a hacer esto. O sea, todo eso, ¿no? Eso está. Loli es muy estricta en, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que... Ah, no, si la trabajas es así. O sea, ¿no? O por ejemplo, Loli es muy metódica en cómo tiene arreglado su cuarto. Ok. ¿No le muevas una película de lugar? Bueno, ahorita mis películas son un poco de esas cosas. Pero ya se dio cuenta. Porque no tengo dónde ponerlas. Y entonces, siempre las tengo por orden alfabético. Y me pone mal que las muevan de lugar. Me pone muy mal. Entonces, ahora que nos cambiamos... Uy, los zapatos están en caja. Y cada zapato sé cuál es, porque por afuera... Los libros, además, están por géneros. Ah, sí, yo también los tengo por géneros. Ella es muy de que si ella toma una decisión, es muy raro que las cambie de opinión. O sea, si dice, se tira ese mueble. Pero ese mueble nos puede ser... Que no, no. Ese mueble se tira. Y entonces empieza a vaciarlo. Pero es que Loli, ese mueble es un mueble. Que no, que se va a la cifra. Que se tira ese mueble porque me trae mal. Bueno, no, es que los libros de repente somos medio indecisos. Pero cuando ya tomamos la decisión, vaya, así es. Ella es escorpión. Bueno, a veces es... Escorpión es una niña de allá. No, a veces pasa así. No, y mis papás es escorpión de la misma hora. No, a ver, los, los, este, los, eh... Es que hay unos esotéricos que te ponen libra a los que nació el 23 de octubre y otros a veces les ponen escorpión. Ah, pero la generalidad es no. Es escorpión. Oye, entonces como, como novia, qué miedo, porque cuando tú dices se acabó, se acabó. Bueno, balón me cuenta, eso es una matemática, perdón, maravilloso, con sus hijos. O sea, hay de ti donde yo le diga, oye, Dari, ¿por qué hiciste? Y la, o sea, yo no puedo ya escuchar la voz de Dariana en toda esa conversación mientras Loli está presente. Porque Loli va a contestar todo lo que Dariana me podría contestar. No, no es cierto, no es cierto, sí, es que Balón me cuenta, este, que yo siempre dije, eh, no quiero, no se te ocurra traerme una novia fea y pendeja. Y yo digo, ay, Dios mío, esto me lo dijo hace apenas unos meses o unos años. Y yo decía, ay, ¿cómo? Yo decía eso, sí, ma, siempre me dijiste, entonces nunca, Balón, nunca me llevó una novia. Porque a él me cuenta que le daba miedo llevar una novia fea y pendeja. Y yo ahí, Balón, perdóname, por favor, o sea, ¿cómo, cómo, claro, lo que ocasiona en mi hijo? Andy es la única novia que le conozco a mi hijo, imagínate, la única. Y es una mujer, lo que les decía, no solo tiene una familia maravillosa, son encantadores, es inteligentísima, y entiende y ama a mi hijo por sobre todas las cosas. Ay, con eso estás agradecida, amiguita. Y con eso estoy muy agradecida. La verdad creo que soy bastante bonachona, mi mamá, mi mamá siempre fue eso, o sea, como muy tranquila, pero sí tenía este problema de que a mi mamá me iba a presentarle a alguien porque mi mamá era muy estricta en ese sentido. Ajá, ajá. No, 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 cualquiera. ¿Y con las dos o nada más con una? No, con Lola. ¿Por qué crees que contigo más? Con Loli era, con Loli era muy, era como sobreprotectora de Loli porque Loli me, mi mamá se volvió un manager, este. Sí, bueno, se volvió todo mío. Sí, todóloga de Loli y yo volé sola, o sea, de manera paralela yo iba volando sola en las, en la misma carrera, pero haciendo yo, o sea. Cosa totalmente diferente. Oigan, ya, hacía un chisme que nadie se entere, no te daba sentimiento que pelaran más a Loli. Sí. ¿Y si te ponías brava? Brava no. Una vez me lo, me lo, una vez me lo invitaste. Una vez sí. Estabas muy joven, sí. Estabas muy joven. Pero son errores de papás, ¿no? O sea, pero sí, pero. Que la mamá no se da cuenta. Y también yo creo que de uno a la juventud, ¿no? Ya ahorita. Pero después lo hablé con mi mamá. Cuando está más grande lo entiende uno. O sea, yo por ejemplo me dicen, ¿te quedaste con algo? No, porque lo, lo hablé con mi mamá y le dije. Sí, porque. A ver, tú siempre te dedicaste a Loli. Ajá. Tú siempre, de hecho cuando yo te, yo. Y luego los cumpleaños, no se los hacen tan padres. Pues como vamos. No, yo no, yo no, yo no, yo teniendo varicela, se fueron, mi mamá dijo, pero ¿te sientes bien? Sí, bueno, es que nos tenemos que ir a España. Y se fueron a España. No, ya te lo has dicho, chanita. No, ya me encanta. Pero no deja de, no deja de venir un, o sea, venía de 16 años, venía yo con un book story. Muy claro, muy mal. Y todo mundo en el ambiente artístico siempre decía, yo decía, yo, yo peleaba por, y ahorita que gracias a Dios, pues ya soy Laura Cortés, ¿no? Sí. Pero era, toda la vida era. Sí, vivir en la sombra de la hermana. Era, sí, era, pero es la hermana de Lolita Cortés. Entonces nos contrataban en paquete, Loli como estelar y yo como su suplente, siempre. Ajá. Ajá, entonces me decían, ¿cómo lo sientes? Pues bien, estoy aprendiendo mucho, ¿no? O sea, y aprendía yo de todo el mundo, entonces me aprendía yo de todas las personas y terminaba Pero ahorita en este tiempo y en esta edad, digo, siguen siendo muy jóvenes, pero digo, ya tenemos un poquito más de madurez y todo. Las veo muy, más unidas que quizás que antes. Mira, yo a mi mamá. Con las diferencias que tenemos todos los hermanos. La verdad es que nunca nos llevamos. Ok. Extrañamente se fue mi mamá y nos agarramos una y otra. Pero nunca, nunca fuimos, creo que nunca fuimos mejores amigas una de la otra. Teníamos a nuestras amigas. Ajá, ajá. Sí. Somos familia más, más. Más no eran más amigas. Pero no eran, sí, no, o sea, eres amiga hasta donde te lo permite. Oye, como le digo a la familia de mi mamá, somos una familia disfuncional muy unida. Ah, sí, claro. Así, somos muy disfuncionales, pero por eso funcionamos muy bien. Pero ahora, ahí. Sin embargo, yo cuando hablé con eso con mi mamá, este, mi mamá me dijo, no me, o sea, hasta ahorita que me lo estás diciendo. Estoy cayendo en cuenta, ¿no? Estoy cayendo. O sea, no lo hizo por. No, no, por la lucha no. Lo era la gran de una santa, hombre. Obviamente, obviamente fue de mi vida. Y yo, no, no tienes por qué disculparte. Así fue como nos tocó la vida. Sí, sí, sí. Y así es como, gracias a, gracias a que tú fuiste así, yo, yo forjé un carácter muy, muy, o sea, estoy sacando a mi escuela de todo, ¿no? Sí, todo va a salir. Y por eso soy, soy así de despertarme y empezar a hacer de todo. Claro. Porque así es. Es más, les voy a decir una cosa. La niña Lolita Cortés nunca conoce el teléfono. Ah, es como yo. Ay, y peor que tú. Porque de plano así, le puedes mandar un, un, este, un WhatsApp. Y nunca te contesta la chica. ¿Vieras cómo me regalla, Omar? Ah, ¿no? Pero además, como le digo, yo no estoy echando novio contigo. Te estoy hablando para el trabajo. Claro. Porque no le contestas el pinche teléfono. Entonces, o por lo menos nada más mandar una así de, sí, ya te oí y luego te hablo. Ya. Y ya. Me dejo un mensaje grabado, ¿no? Sí. Que es más rápido que escribirlo. Ya, sí. Pues no, nada. Y ella es peor. Porque pueden pasar meses y meses. Y un día, te contesta. Ay, me encanta. Y me te contesta. Y dice, no, se está muy chiflada. Entonces, yo esta vez de plano me puse de acuerdo con Lau. Sí. Y la conseguí también de chiripada. Porque tenía el teléfono de tu mijito. Sí. Y entonces, nadie me contestaba y nadie me contestaba. Hasta que dejó un recado, no sé cómo estuvo. Que por fin un día le marco y me contesta. Ay. Dije, ya lo logré. Ya lo logré, por fin. Sí. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo y yo soy la que manejo el trabajo. Sí. Este. Las negociaciones, todo el mundo me dice. Negociaciones de traer conmigo. Ajá. Ok. Oye, ¿me puedes dar el teléfono de la hora? No. No. O sea, qué bien perry. Sí, sí, sí. Pero está bien. Digo, yo también lo hago. Tengo mucho esa mala maña. ¿Qué? Creo que a veces no contestar. Pero cuando uno habla es porque a la persona que le hablamos es porque se debe sentir a lo mejor. ¿Cómo, cómo, cómo? Pues sí, o sea, cuando ya tú le marcas o le escribes después de mucho tiempo es porque en verdad quería uno escribirle, ¿no? ¿No sentiste bonito cuando te escribió Lola? Sí, pero tú no le has nominado a casa y me contesté seis meses. Pero te estoy escribiendo. No, 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 no. Oye, aparte estoy viendo, fíjate, octubre, no contestamos el teléfono y tenemos un tatuaje muy parecido. Ya estoy de fisgón y mira, tenemos un avioncito de papel. ¡Ay, el avión! ¡Ay, claro! Nunca había visto a Lola. Pero te faltan las botellitas así de que voló. Es que hay una serie que nos encantaba de mi hija y a mí, Velvet, española. ¡Ah, claro! Y entonces le mandaba los aviones de papel y algún día caminando por la calle me encuentro tatuadores. Este no me lo hizo mi tatuador y le dije, ¿me puedes hacer un avión de papel? Pero se me ocurrió en ese momento y lo hizo y se lo enseñó a mi hija. Me dijo, yo me lo quiero hacer y ya tenemos un tatuaje mi hija y yo en común. Pero fue por eso, porque nos recuerda como esa parte del amor. ¿Y cuántos tatuajes tienen? No, pues no sé. Ya, los dejé de contar. ¿Y tú tienes tatuajes también, Lau? Sí, claro. El último que me hice fue el de mi mamá. Está padrísimo. Es el corazón de mi mamá. Ah, ok. Es que a mí me da nerviosos de los tatuajes porque pienso en que voy a ser vieja. El traje te va a quedar grande, ¿verdad? Como chatecito, claro. Es horrible y tú con tu jotería de tatuajes por todos lados y se va a ver horrendo. Pues si, me va a ver. A mí se ve como un libro, ¿sabes? ¿Sabes qué es padrísimo? Vas tatuando. Sí, como dice Loli, toda la historia de tu vida. O sea, yo, por ejemplo, yo lo que pasa es que no se ve, pero... ¡Ay, vean qué bonito! Ahí está la cámara, ahí la tiene usted en público. Y tengo toda la espalda llena de... Acércatele un poco. Ahí está, ahí está. Ah, eso, ahí está. Toda la espalda. De este lado es Luciano. No, dice, bueno, dice Luciano. Ayúdala. Luciano. ¡Órale! Madre santísima. ¡Vean cuánta cosa! ¡Guau! Estas son mis dos estrellas, que son Lolina y Lola. Ah, sí. Bueno, Loli y Lolina, que son mis estrellas. Aquí dice Never Give Up. ¡Ay, bonito! Aquí dice Believe. ¡Ay, qué bonito! Aquí dice Alma de Alma Muriel, que ella fue la que nos metió al cajeto musical, que si juntas... ¡Ay, mi rey! Este es el corazón de mi mamá, que fue cuando falleció mi mamá. Lo primero que hice fue, o sea, con todo el dolor del mundo, quiero esto. ¿Y tu mami tenía también tatuaje? Sí, sí. Ella no lo tenía. En el brazo, aquí. ¿Y qué tenía? Yo le encantando. Ah, sí, cierto, ya me acordé. Yo le encantando. Sí, no. ¡Qué divertido! Ay, un... Bueno, yo tengo un Batman en la espalda, padrísimo. Pero Loli me dio mucha risa porque Loli se hizo un tatuaje del que se sentía tremendamente orgullosa. Hace muchos años, diez años, que me hice un tatuaje en la espalda. Y es el centro, así, el centro de mi cuerpo, ¿sabes? En cruz era el centro. Entonces, balón y pelota, decía. Ajá. Con unas alas. Con unas alas que son en Los Ángeles, bla, 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 bla. Me operan. El doctor no sabe que yo estaba tatuada. Y ahora dice blón y puta. ¡Ah! Pero te lo puedes quitar, ¿no? ¿Que por qué me voy a quitar? Para volverlo a hacer, ¿no? No, no, es muy grande. No sabes. Sí, ese es el orgullo de ese ataje. ¿Qué te equivocas? Se nota el... Acá abajo, toda la espalda está tatuada. La espalda baja. En la cadera, pues. Son unos ángeles muy, muy grandes y en medio era, era, ya no, era un eclipse y entonces decía balón, pelota. Era mi centro, el eclipse. No, pues ya no dice nada, ya no hay eclipse o no. Bueno, ni modo, ni modo, ni modo. Pero camino. Ah, eso. Y ahorita, ¿cómo te sientes? Bien, muy bien. Ya estoy trabajando en teatro, estamos, regresamos a Tok Tok, estamos con las clases, con las masterclass. ¿En Tok Tok, en qué? ¿Hay presencial o nada más? Está presencial. Presencial, sábados y domingos, en el Teatro Fernando Soler. ¿Dónde queda Fernando Soler? Es el centro teatral Manolo Fábregas, a espaldas del Teatro San Rafael, justamente. ¿La calle, cómo se llama? Ah, es, eh, Alfonso Herrera y, ay, la otra no, me lo puedo acordar. Bueno, a veces es los teatros de Manolo. Ajá. Ojo, no es lo mismo el Teatro Manolo Fábregas que el Centro Teatral Manolo Fábregas. Son dos lugares diferentes porque la gente se confunde mucho. No, pero ya no, ya no tantos, no. Y este, y estamos presencial, con todas las medidas de sanidad. ¿Cuánta gente cabe? El 30% de la capacidad. ¿Pero cuántas personas son? Caben en el teatro. 50, 40. Qué mala onda, no tengo idea. No, son. O sea, sí caben como, sí caben como, sí caben como. ¿Cómo se llama la delegada de la anda? Ahorita se va a decir. Caben como 300 personas. No, lo estoy diciendo. Como 300 personas. Caben, ese es el 10%. El 30. Yo creo que sí, porque han cerca de unas mil butacas, yo creo, por ahí, ¿no? Ah, ok, ok. No, lo pregunto porque uno dice, no, pues que nada más el 30% se vuelve al alcanzo boleto. Pero sí va a alcanzar boleto. No, sí alcanzan, sí alcanzan. Todos tienen, todos van con el tapabocas, se les checa la temperatura, todas las medidas de sanidad. Te desinfectan hasta con todos. Yo ahí también está tu hija, ¿no? Sí, pero la otra también está en la obra. Le va muy bien, la gente siempre le dice que ella se lleva la obra, que está maravillosa. Y yo me siento tan orgullosa. Bueno, mamá gallina, feliz. Yo en escena la veo y se me cae la baba. Están maravillosas. Ayer las fui a ver, hacía mucho que no las veía. Ayer las fui a ver. Eso de que sientes orgullo del bonito, de que dices, es mi hermana y es mi sobrina. La dinastía, ¿no? Y es tu amigo. Sí, sí. Y están ahí. Y presencial, hace mucho que yo no presenciaba una obra. Ajá, sí, hace mucho que no podemos ir. Entonces, bueno, de que yo era la ridícula, que se abre el telón y... O sea, ya, yo no sabía si era ella de mí, pero yo le decía a Loli, me daba pena reírme en donde ya nadie se está riendo y yo seguía... O sea, mal, muy mal. O sea, de que dices, es la histeria teatral. Ajá, sí. O sea, quiero teatrar más, como dice Morris, o sea, vamos a teatrar, quiero subirme al escenario de la verdad. Ay, ya, ya, me hurgué. Ya, claro, sí. No, ya estar ahí. ¿Y tú qué estás haciendo ahorita? ¿Qué planes hay para...? Estoy... Yo soy... Estoy produciendo, soy productora de las masterclass. ¿Cómo es una masterclass para que se entere la gente? Masterclass. Son... Somos un equipo de cinco maestros que vamos a las diferentes plazas, por ejemplo, acabamos de ir a Saltillo. Damos 12 horas de clase intensa de comedia musical. Divididos en dos grupos, este... Tengo a un maestro que se encarga de coordinar la limpieza, la sanitización de cada uno de los alumnos. No entra nadie, sino está totalmente sanitizado y con su comprobante de COVID de por medio. En una clase dan físico, mi hermana y Dariana. ¿Qué es físico? En la otra, físico es... Acondicionamiento físico y coreografía. Ok. Y aguante a comedia musical. O sea, se llama resistencia a la comedia musical. Ok. Y en la otra, yo hago todo un montaje vocal y doy improvisación junto con el maestro Adrián Pola. Son los cinco maestros. Este... Se juntan grupos aproximados de 60 personas. Este... En esta ocasión van a ser como 60... ¿Y dónde hablamos para que nos desee una masa clave? Este... 5523119362. Ahí está. Otra vez, de todos modos lo vamos a poner. Bueno. Voy a ver otra vez. Otra vez. 5523119362. O a mi red social que siempre estoy checando, que es Instagram, arrobalaucortes777. Ay, está bien larguísimo eso. No, pero sí se queda. Que el maro de la cara se queda. 77 no se queda. Ay, qué mal. No, laucortes777. Arrobalaucortes777. A ver, este nos lo regaló Alberto Estrella. La tica. Ok. Ya que vino, nos lo regaló. Ya que vino a su entrevista. Bueno, una entrevista, nuestros chismes. Sí. Y entonces este... Y nos va a patrocinar platica. Ah. O sea, hay que comprometer. Sí. Dios te oiga. Hay que sacar porque... Así es. Para los juguetes de mis hijos. Ay, ni hijos tiene. No, por ejemplo. Cuando tenga... Apenas está medio cachando a la novia porque... Ay, qué problema es este muchacho. A ver. A ver. Escojan la que quieran. Están sanitizadas, ¿eh? Ajá. A ver, Pelayo. No, voy a agarrar esta de aquí atrás. Déjame en paz. Es de prendas, ¿eh? Entonces ahorita... Ay. Ahorita nos encueramos y nos volvemos a vestir. Vas, Pelayo. Yo... Yo te voy a decir. A ver. Esta es... Para la niña que le encantan los libros. A ver. Ajá. Para mi Lolis. ¿Has leído algún libro que... Hay a cambio... A cambio... Perdón. ¿Has leído algún libro que haya cambiado tu forma de ver la vida? Ay, claro. ¿Cuál? No sé qué. Este... La ruleta de la vida. Así se llama. Ah, ok. Es un libro que en su momento... Creo que me lo regalaron en el 2003, 2004. Ajá. Y sí, me cambió en ese momento la manera de ver la vida, de ver la muerte, de todo, todo. Ese libro en especial es... te ayuda mucho para las pérdidas que has tenido con los seres humanos. Y me cayó en un momento básico y entonces vi la muerte de mi abuela completamente diferente a lo que yo tenía enfrente. Muy bien. Entonces sí, me cambió mucho. A ver, échate tú. Para las dos. Ajá. ¿En qué época les hubiera gustado vivir? Ay. A mí me habría encantado en los 20s, 30s. Amo esa música y amo... Yo sé que cuando está a Míster y la moda y todo eso. Ah, me fascina. Ok. Pero no haber vivido aquí. Los 30s en donde... No, 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 me habría encantado Chicago. O sea, que me parece que era... Sí, yo en la mafia, en el blues, soul, más todo eso. Tuca de un mafioso italiano. Sí, sí, por favor. Muy bien, perfecto. ¿Y tú, Milao? Fíjate que extrañamente de lo que mucha gente crea en la que vivo. Ah, ok. A mí me gustó mucho los 80s, los disfruté con pasión. Ay, pero era una niña. Pues no tan... O sea, la moda de los 80s la gocé como mona. Y ha sido la mejor música que hasta la fecha se ha registrado. Ah, claro. Entonces, realmente, para mí el haber nacido en el 72 ha sido un gran acierto. ¿Y tú, Pelayo? ¿Yo? Pues mira, también fíjate como ahorita, también como los 30s. Sí. Mira, ya está padre. Pero a la vez yo digo, no. ¿Pero tú en Santa María de la Rivera o también en Chicago? No, yo en París. ¡Eso, eso! Yo en París. Y soy una prima malerina. Ay, bien maravilloso. Este, pero bueno, a lo que voy es que... Voy a hacerles otra pregunta. Ok. Ay, yo tengo, yo tengo. Pero es, pero dijiste, pero, pero también, o sea, dijiste... Ah, digo, pero también me pongo a pensar de las épocas estas de, en los 30s y eso. Pues, la verdad, qué miedo porque no había el avance de medicina que hay ahorita. Y dices, ay, no, está medio cacho. No, mejor prefiero ahorita porque hay, pues, más como curarse, ¿no? Más como... Porque a mí también me gustaría los 60s. Ay, poca madre, claro. Bueno, y repetir los 80s para mí sería fantástico. Exacto. Es que para mí los 80s... A mí los 70s. Si hay que repetir los 70s. 70s de hecho. Pero eran niñas. Ay, pero me la pasé muy bien. Muy bonito, ¿no? Es que a ellos no se preocupaban por nada, ¿no? Exacto. No te preocupas por nada. Y me encantaba cómo se vestían todos. Ajá, padrísimo. Los pantalones de cuello mao. 70s y 80s. Y 80s, sí. Ajá. 60s, 70s y 80s. Son padrísimos. Bueno, ¿qué me va a preguntar? Acá, a ver. Esta... Ajá. Esta va para... ¿Quién? ¿Quién? Para ti, Pech. Ah, chico, a ver. A ver, ¿qué te daría más miedo? ¿Estar atrapado en un puente colgante, en un cañón o en una cueva oscura? Ay, no, en la cueva oscura. ¡Ay, igual! No, 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 eso no me gustaría. ¿Sabes por qué? Porque además como me dan tanto miedo los insectos y los bichos y todo eso, más miedo me daría. No, 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 no. Bueno, sí. No, sentiría que me comerían. Sí. ¿Y tú? No, yo prefiero la cueva. ¿En serio? Yo también... Pánico a las alturas, tremendo. Yo también, yo prefiero la cueva. Yo prefiero la cueva. Yo no tengo problema con la cueva. Porque no sé cuánto está de altura. O sea, los bichos no vuelan comúnmente en las cuevas, no vuelan, extrañamente. No, que no vuelen. Se arrasan. No, en cualquier cosa lo pisas. Si caminó, me estás colgado. No pisas, pero no, no, no. ¿Me estás colgado? No puedo. Ay, no, en un puente. No, no, no. Y luego... A ver. A ver. ¿Qué? Para los dos. Ajá. Bueno, para los tres. Ajá. ¿Eres generoso o tacaño contigo mismo? Ah, yo se lo todavía la contesté. ¿Tú la contestaste? Y yo dije que luego yo era muy tacaña conmigo misma. Muy tacaña, pero ya no. Ya no. Pero es muy generosa con los demás. Sí. La peda yo. Es muy generosa. Me gusta así como dar y ayudar y eso sí me gusta. ¿Tú, May? Sí, yo creo que yo igual. O sea, también prefiero el darle algo a alguien que comprarme algo. Que atenderte a ti. ¿Y ustedes? Sí, también. La agua es muy generosa. Muy generosa. ¿Pero te preocupas por ti? ¿También te atiendes bien a ti o no? Se cuida mucho. ¿Me cuido mucho? Ajá. Pero antes de comprarme algo, o sea, yo prefiero comprarme, si me encuentro una playera de 10 pesos, comprarme la playera de 10 pesos y comprarle un traje de un millón de pesos a Luri, lo hago. Claro. Ajá. Ay, yo no te dejaría. Ay, no te oye. Oye, no, un millón, olvídalo. O sea, o a mi hijo darle todo, o sea, mi hijo es todo. Pues yo creo que estamos acostumbrados, yo creo que como artistas y como personas públicas, estamos acostumbrados a dar, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo nosotros darnos. Y porque estamos dando constantemente. Y a veces nos quedamos hasta vacíos. Sí. Y tenemos otra vez que llenarnos, pero yo creo que es eso. Esta pregunta es general para todos, para todos los que nos están viendo. ¿Te han estafado alguna vez? Sí. Contéstenlos tres. Sí. Primero las damas. Primero las damas. Pues nada, que las personas que jamás piensas, nunca me había sucedido hasta ahora, en quien menos piensas, te das cuenta que te traiciono desde el primer día, estaba además ya pensando cómo hacerlo, que es lo más, desde que te conocen, te conocen para hacerlo. No, y sobre todo, mira, sin, como decía Chucho Salinas, no digan nombres, no digan nombres. Pero creo que era una persona que le ayudaba mucho, porque conozco a una persona que tenemos en común, cuando, porque fui reportero, y creo que fue una etapa en la que salió el de un momento económico muy difícil que estaba pasando, y que ahora ya estaba bien, ¿no? Entonces eso en mi pueblo, pues se le llama, pues malagradecidos, ¿no? Ah, no, claro. Yo también he recibido muchas traiciones, por supuesto, sí, muchas. Entonces por eso. ¿De quién, de quién? Yo no era mala, pero así me hicieron, porque tanta traición. ¿Cómo eres falsa? Pues ya, dices, oye, ¿de un marido o no? No, de marido, de marido, claro que sí, este, de amistades. ¿Por qué hay que decirle a Pedro que está como latero, eh? Ah, cual, no, hombre. Tiene su colección de maridos. Ay, no. ¡Ay! Subiste a la escalera y tiene las fotos de todos sus maridos. Ay, sí. No, pero sí, sí, tenía muchas traiciones de amigos, de pareja, del trabajo, este. Pero esas traiciones, ¿no creen ustedes? Que yo creo que nosotros ya sabemos como que, desde un inicio, dices, esta persona no me vibra bien, pero a lo mejor nos, nosotros solos. Nos cegamos. Nos cegamos. Es que no lo haces, no lo haces. Y a lo mejor otra persona te lo decía, oye, aguas, y tú no. La palabra traición abarca mucho en estos terrenos. La palabra, amor, este, amistad, todo abarca hasta a ti mismo. O sea, tú dices, no voy a hacer esto, y terminas haciéndolo, y eso es traicionarte. Yo cuando comía mucho, que me engordé, 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 el infinito y más allá, yo decía, y me traicionaba, y me traicionaba, y me traicionaba, y yo decía, no, y dos celotes más. Y me ganaban los dos celotes más, ¿no? Hasta que ya dije, ya basta con esta traición, ya basta, o sea, y me operaban, y la opción que me dieron es cuando te dan una opción de, a ver, si tú comes, te mueres. Si no comes, vives. Vives, así de sencillo. Y yo, no comía. Claro. ¿Qué operación te hicieron para lo de la del casada? Bypass gástrico. Ah, como el de, como el de Rueda y Cerda. Sí. Es una operación, pero fortísima. No, pero aparte, esa fue sencilla a lo que me esperaba, porque después, la siguiente operación duró 12 horas. A los dos años. A los dos años. ¿Por qué? Yo había bajado 94 kilos. ¿Puede recortarle toda la cárcel? ¡Claro! Y todo adentro que tenía mal. Y todo adentro, descubrieron que adentro yo tenía ocho tumores, de los cuales dos no eran bonitos. Entonces, en ese momento le hablaron, a la mitad de la cirugía le hablaron a Loli, le tenemos que hacer una histerectomía a Laura, porque, pues, está mal. Me vaciaron completa la matriz, me checaron el busto, checaron que el busto estaba ahí y todo eso, y que volviste a ser muy delgadita, y que estás ahorita muy contenta, y todo eso también tenemos que celebrar. Y viva, y bien viva, porque es bien abusada. Y este, bueno, la última, porque yo quiero que me caten mis mañanitas. Sí. Bueno, va la última pregunta. ¿Qué compra te ha hecho feliz por más tiempo? Bien, entonces, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué compra te ha hecho feliz por más tiempo? Me voy adelantando, yo creo que yo, un libro, un libro, un libro, un libro, ¿cuál? Se llama Maximiliano y Carlota, Memoria Presente, de Marta Zamora, porque fue un libro que costaba, cuando yo estaba chamaco, costaba como ochocientos pesos, y yo no lo podía comprar, estaba muy caro, entonces dije, no. Ni ahorita lo podemos comprar. Ni ahorita, sí, ¿no? Entonces, está muy caro, entonces me esperé como seis años, o cinco años. Para poderlo comprar. Para poderlo comprar. Y era un libro, bueno, es un libro de ochocientos páginas, lo compré, lo leí, y me fascinó, me encantó. Me encantó. Y después conocí a la autora, y nos hicimos amigos, Marta Zamora, y todo. Ah, todo eso. Es una historia muy buena con ese libro. Muy bien, ¿y tú? Pues yo creo que tienes razón. Ir a la, ir a una librería y tener la posibilidad de comprar libros que en algún momento viste y ya sabes, de, ah, te dije, no, 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 no me lo regalaron, me lo compré. Se lo regaló. Te lo regalaste. Sí. Ese es tu mejor regalo, que te he hecho más feliz en toda la vida. O sea, es el que más me ha jugado. Entonces, yo obviamente, y lo escogí, me acosté, y el haberlo pagado así, centavo por centavo mío, fue, o mi carro, que también fue así de, que cuando lo vendí me dolió mucho, pero cuando lo terminé de pagar también fue de. Sí, es padrísimo eso, ¿no? Claro. Pero, pero sí, mi colchón, mi colchón, porque, o sea, Sergio, mi excuñado, llegaba, mi colchón se acostaba y decía, es que aquí está toda la flojera de Laura incluida. Porque decía que toda mi flojera la dejaba en el colchón, entonces mi mamá estaba y andaba yo como loca. Pero, ¿mi colchón? Oigan, pero para mí también mi mejor regalo es que me canten unas mini mañanitas, porque ya primero se va a acabar el programa, ya tenemos un minuto para que se acabe el programa y quiero. Ah, pero todavía, nos alargamos. Vean qué hermoso pastel. Ahorita lo van a ver ustedes en su pantalla, ya vamos a acercarlo, pero más, las mañanitas. Cántame, cántame. Pero es que me da pena cantar frente a dos maestras, yo que estoy más desafinado. No importa, no importa, tú revela tanto ese miedo. Va. Tú sigue adelante. Ustedes díganme, yo la sigo, ¿en qué tono? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos así, despierta, Rosa, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Bravo, 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 Rosa. Me encantó que tu hijo llevaba. Ya, muy bien. Ah, sí, claro. Quiero decir a todos, a todos que nos están viendo, a los muchos y los pocos que nos están viendo, que de verdad agradezco mucho el que yo esté en este programa, se lo agradezco mucho a mi Samitis, porque Samitis fue el intrigoso que me metió en este lío, y ahora pues ya, ya se chingó la cosa porque vamos a tener que seguir. Y luego, y luego, este, muchas gracias a ustedes de que estuvieron aquí con nosotros, las amo, las quiero mucho, y también quiero agradecer mucho en mi día de cumpleaños, le quiero agradecer mucho a mi Rosario Almaraz, que es una reina, que es mi doctora, que es la que me está ayudando y la que me está sacando adelante, y al rato como cuando me vean, así que me van a decir, ah, verdad, que bole. Entonces, yo tengo mucho que celebrar. Y que recaigamos en el tequila, gracias a Rosario. Ay, bendito. No surge un tequila. No surge, pero no puedo tomar esta tequila porque son un chilo de pastillas. Pero bueno, el caso es de que voy a partir mi pastel, y quiero... Y este es el primero de muchos. Este es un tacao. Sí, es un tacao. Agárralo, por favor, para que vea el tacao. Que lo vea el público, vea el tacao, y ahora vamos a partir el pastel. Yo no sé ni cómo se parte un pastel. Yo no sé partir. A ver, Lau, 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 Lau. Lau, 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 Lau. Vamos a quitarle el tacao. Lo voy a poner acá, si se alcanza a ver un poquito, no. Espérame, le quité el tacao. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Ay, se quita el tacao! Para poderlo contar. No puede ser. Claro, es un tacao. A ver, pon tu manita. Una, dos, tres. Ahí está. ¡Gracias! Ahí está. Pues, señoras y señores, se acabó este programa. Nos vamos a comer el pastel. Nos vamos a comer el pastel. Y les dejo muchos besos a todos. Y nos vemos la próxima semana. ¡Venga, gracias! ¡Venga, gracias! ¡Venga, gracias! ¡Venga, gracias! CC por Antarctica Films Argentina